¿Luna? ¿Contenta? Sí ¿Te gusta el oeste? Es como esta con una peli ¿A que sí? Sí Esto es más real que PortAventura, ¿verdad? ¡Luna! ¡Áraba, éraba! ¡Luna, mira, venga! Mira, venga Ah, espera, no, aquí, aquí Buenas tardes Mira qué padre Mira qué guay, chaval Aquí te puedes echar tu tuchelita Lo que tú quieras ¡Qué chulo! Es que allí en España son como decorados Aquí esto es real Es súper real Es como estar dentro de una película Mira la barra aquí abajo Mira la barra aquí abajo